... Ahora os paso a la compañera Daría de García, parlamentaria de Cristiano Vida y vecina de... Yo cuando he visto el vídeo que nos han puesto los compañeros y las compañeras, la verdad es que estaba con las ganas de aplaudir, pero era tanta la emoción que tenía dentro que no he sido capaz de arrancar ese aplauso, que tenía ganas en el fondo de hacer. Y no he sido capaz porque en ese momento me acordaba de muchos compañeros, de muchas compañeras, de muchos luchadores, de muchas luchadoras, que no van a poder ver la consecución de esa tercera república. Gentes que lucharon y dejaron parte de su vida por conseguir llegar a esa tercera república que tanto haciamos. Me acordaba de Marcelino. Me acordaba más recientemente de Armando de Perrejo. Me acordaba de Malagón, ese hombre que hizo tanto bien con su forma de dibujar y de crear carnes falsos que nadie fue capaz de descubrir. Me acordaba de una compañera que acaba también de fallecer, de Petra Cuevas. Y me acordaba, y mucho de otra compañera luchadora feminista, que empezó con las mujeres, con la democracia, que fue Dulcinea de Lidia, ya fallecida hace mucho tiempo. Me acordaba de todos ellos y de todas ellas. Y la verdad, amigos y amigas, con ese nudo en la garganta, es muy difícil romper a propia. Muy difícil. Hoy, además, como hace ya unos años, he estado en el Ateneo de Madrid. Me acordaba también de Carlos Párez, recientemente fallecido y presidente del Ateneo. Pues como decía hoy, como otros años he estado participando en la lectura de la Constitución Republicana. De la Constitución del 31. Y me han tocado dos últimos. Como todos somos ateos, pero no vamos de vacaciones. Pues hoy había menos gente que otros años, en la que no coincidía con el periodo vacacional de Semana Santa. Entonces había menos gente. Y hemos estado allí, y nos hemos repartido más artículos, los compañeros y las compañeras, que estábamos allí. Ahí me han tocado dos. Uno de ellos era el artículo 40, pero lo que venía a decir era, bueno, pues, decir cómo se deberían de relacionar los asociacionismos y los sindicatos. Muy interesante, muy cortito, pero muy interesante, porque ampliaba mucho la actuación y el cómo constituirse en asociación o cómo formar un sindicato. Por primera vez. Y el otro, que me ha tocado, hablaba de las incompatibilidades para ser elegido, diputada o diputada. Por cierto, se hablaba de cortes. Entonces, resultaba curioso, ¿no?, que en la primera constitución se hablaba de las cortes, pero se hablaba de cortes. Ahora hablamos más de congreso que de las cortes, pero entonces era así, ¿no? Y era muy curioso porque eran las incompatibilidades para ser elegido, como os he dicho, el artículo 70 de la constitución del 31. Y eran incompatibles los militares, salvo que hubiera transcurrido 10 años desde que habían dejado la carrera militar. Y eran incompatibles todas aquellas personas relacionadas con algún tipo de religión. Es decir, ni militares, ni cures, o próximos al tema, ¿no? Oye, es verdad que en estos tiempos militares seguramente habrán dentro del, seguro que a mí os lo digo, dentro del Congreso de los Diputados, si bien ya no están en actividad. Y curas, seguramente no. De hecho, no veo a mí nadie con alza cuellos. Pero curas, y entrecomillármelo de curas, muchísimo. Y relacionados con los segmentos más ultraconservadores, a su vez relacionados con movimientos religiosos, muchísimos. El propio ministro del interior, pues, es miembro del Opus Dei. De los otros no se sabe. Sí, de las concertinas sí lo sabemos, ¿no? Es verdad que ahora mismo la Constitución del 31, si miramos la Constitución del 31 y artículos de la Constitución vigente, la del 78, encontraremos mucha asimilitud entre ambos. Pero no es menos verdad que hoy cualquier protesta ciudadana, hoy con la Constitución del 78 vigente, que no lo permitiría, cualquier protesta ciudadana, está siendo cruelmente represaliada por las fuerzas y cuerpos de seguridad. La más cercana la tenemos en el 22. La más cercana la tenemos en el 22. Por lo tanto, ahora mismo tenemos una Constitución del 78, que es papel mojado. Y es papel mojado no porque lo hayamos destrozado, manipulado o echado a la papelera las fuerzas más, como dicen, ¿cómo nos llaman ahora? Radicales. Yo soy radical. Yo me confieso radical. ¿Por qué? Porque quiero ir a la raíz del problema. Si alguien tiene miedo a la radicalidad, es porque es más de derechas que la bandera radical. Porque no se puede tener miedo de ir a la raíz de los problemas para solucionar a los niños. Por lo tanto, a mí que me llaman radical, desde luego, me pasa lo mismo. No me insultan. A mí mismo cuando me llaman comunista, tampoco me insultan. No me insultan. De ninguna manera, ni de la otra. Porque me reivindico, además, de aquellos luchadores comunistas, socialistas, y anarquistas, que en su momento lucharon y dejaron su sangre por la república en este país. Como decía, la constitución del 78 la están destruyendo quienes han estado gobernando, quienes están gobernando y, sobre todo, quienes nos dirigen desde el museo. Esos están cargando la constitución del 78. Porque lo decía María y, de alguna manera, también lo comentaba José Antonio. Hoy no es que se esté destrozando un estado de bienestar que en España, acuerdo que hicieron los sindicatos en su momento, después de la Segunda Guerra Mundial, porque en España el estado del bienestar es, y fue casi no ocurrido, nos quedamos en la salita de estar, no pasamos al estado, nos quedamos en el medio estar. No llegamos a tener un estado del bienestar que ya nos hubiera gustado. Pero, en cualquier caso, se están cargando todo aquello que en un momento sí considerábamos que eran nuestros derechos, que hayamos conseguido nosotros, que nadie nos había regalado, y que hoy ya decimos que es un lujo. Que es el derecho a una vivienda. Por cierto, el reconocimiento a los compañeros y a las compañeras de Andalucía, ya que la señora presidenta de la Junta de Andalucía haya tenido que retroceder y volverle a dar las competencias a nuestra compañera de Izquierda Unida, porque gracias a ella, muchos ciudadanos y muchas ciudadanas no se ven en este momento en la calle. Gracias a nuestras alegrías a ella, ¿no? Pero no tenemos derecho a la vivienda, no tenemos derecho a un trabajo digno, no tenemos derecho a servicios públicos de calidad, y nos están quitando aquello que en un momento fue pilar de todos y de todas. Por un lado la educación y por otro lado la salud. Dos pilares fundamentales que este gobierno se está cargando sin ningún tipo de consideración hacia nadie ni hacia nadie. Y, por supuesto, otro pilar importante a la hora de tolerar todos esos logros, que es la redistribución de la riqueza. Como todos y todas sabéis, hoy pocas personas tienen en su mano las mayores porcentajes, el mayor porcentaje dentro del PIB. Y la mayoría de las personas están en una situación de casi pobreza y exclusión. Hoy, aquí, en este país, un 30% de niñas y niños viven al borde de la pobreza. Un 30% y no lo dice esta fuerza rebecal y ultraizquierdista, ¿no? Lo dicen Caritas, lo dicen Termón Osfan y lo dicen dos organizaciones muy relacionadas con los niños y las niñas, UNICEF, UNICEF y SEI de Chile. Os prometo que yo he mirado en el listado de afiliados de Izquierda Unida y no los he visto ninguno. No los he visto ninguno. En cualquier caso, no hay duda que en nuestra organización tienen los brazos abiertos todos aquellos que denuncian aquellas situaciones sociales que estamos hoy viviendo. Hoy nos encontramos con un modelo de Estado que, como bien decía la compañera María, se hace sobre unas bases y en un momento delicado, después de la muerte del dictador. No podemos olvidar que la dictadura murió en la cama. Hubo muchos que lucharon porque no estuviera y por derrotar, pero que murió en la cama, y después de esa situación en la que murió el dictador, en donde el dictador manifestó que dejaba las cosas bien atadas, pero que muy bien atadas, aquí se vivía una situación difícil, compleja, y se quería pasar de un Estado, de una dictadura, a otro modelo en el que se contemplaran y se vieran las posibilidades de que los trabajadores y las trabajadoras consideraran la vida. Y pasó ese proceso que se ha dado en denominar transición. Y pasamos de aquella dictadura a un modelo democrático. Que nos hemos visto al final que es un modelo democrático de cada cuatro años te elijo. Eso es el gobierno. Cada cuatro años te elijo. Y una vez que te he elegido, pues vengo a hacer lo que me dé la gana, que para eso me has señalado con tu dedo maravilloso. Y es verdad que podemos quitar y poner a los dirigentes, al gobierno, y a los diputados y diputadas, a los alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas, o los miembros de las corporaciones, de las entidades autonómicas, de las comunidades. Pero no es menos verdad que no podemos quitar al rey ni a sus herederos. En van, no solamente nos los quitamos, sino que reformamos también la Constitución para hacernos aforados. Ahora son aforados. No han querido aforar a las infantas, se conoce, bueno, para que no fuera un escándalo, que encima Cristina fuera una aforada más en este momento. Y aforamos al rey y la reina y al heredero. Y a la consorte del heredero. Y a los descendientes del heredero. Es decir, los reforzamos más para que puedan seguir manteniendo o jugando ese papel. No es menos verdad que hay que reconocerlo así, reconocía José Antonio los errores que en su momento se cometieron por parte del Partido Comunista o se cometieron dentro del vieño negro de la propia república. Y nosotros seguimos cometiendo errores. No vayamos a solucionar aquello que hicimos mal en su momento, sino vamos a ver si cometemos más. Atrincheramos, como ya he dicho, a la monarquía. Pero no es menos verdad que en un momento determinado en ese periodo de transición algunos abalutejamos, yo no, lo confieso también humildamente, pero dejamos de ser republicanos para convertirnos en juancarlistas. Y salió y surgió el juancarlismo social. Juan Carlos se convierte en el foco principal de ese paso, de esa transición de la dictadura a la democracia. Bueno, últimamente ya habéis visto aquella roma maravillosa que hizo Évole, con el tema del 23F, que yo he de confesar que a mí me cabré muchísimo. Muchísimo, porque son temas con los que me gusta jugar más tiempo y me cabreo mucho, ¿no? Pero, o sea, también es cierto que después del 23F, yo estoy casi convencida de que a todos los que estáis aquí os surgieron muchas dudas sobre el papel de los maravillosos. Y que es muy posible que algunos que entonces practicaban, eran practicantes del juancarlismo, empezaron a tener dudas sobre el papel del monarca en ese momento. Pero a los dudas han llegado hasta ahora. A los dudas han llegado hasta ahora, y ha seguido siendo el juancarlismo el que nos ha traído hasta el momento en el que vivimos. Decía María que la muerte del elefante y la caída inoportuna, rompiéndose en la cadera de Juan Carlos, pues nos llevó también a que en España empezara a haber un movimiento, que ese que decía yo, de dejar de ser juancarlista, de no tener muy claro el futuro del heredero, y de empezar a contemplar la posibilidad de un modelo de Estado diferente, de volver, y claro, un modelo de Estado diferente, no queriéndolo de esta duración, con lo que es, para esos otros juancarlistas, la república, la vuelta a la república. Comentaba algo muy importante José Antonio, yo estoy convencida que todos los que estamos aquí queremos la república, y hemos sido republicanos, y vamos a seguir siendo republicanos todo el tiempo que se amenice hasta que la tercera república esté en este país. Pero yo voy a ser yo también absolutamente sincera, ¿qué tipo de república quiero? Las repúblicas pueden ser muchas y variadas. Hay dos repúblicas donde se han hecho verdaderas barbaridades, muy recientemente, en países latinoamericanos, y ha habido repúblicas de todo parte. Yo quiero una república, o abogamos por una república, de todos y de todas. Y eso significa la apertura, el día que las ciudadanas y las ciudadanas nos den el beneplácito a esta fuerza política que representamos hoy aquí, para que abramos un proceso de verdad constituyente. La cuestión no es antes de, sino cuando se tiene la puerta para poder elaborar un proceso constituyente, porque esta constitución ya no nos vale. Entonces hablar con la participación de la ciudadanía de un nuevo modelo constituyente. Y ahí determinaremos qué modelo de república queremos. Si la tuviera que decir yo en este momento, os diría que quiero una república democrática, federal y socialista. Y algunos se llevarán las manos a la cabeza. Pero claro, ese es mi modelo. Pero mi modelo no es el que tiene que ser ver. El modelo tiene que ser el de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas. Porque sin todos los ciudadanos y todas las ciudadanas, no hay modelo constituyente, ni nueva constitución que valga. Hacer las cosas para el pueblo, como se decía en aquellos momentos en Francia, pero sin el pueblo, es imposible. Es imposible. Y mientras nosotros estamos en esos vines y en esos viretes, que son importantes sin duda, el que no está en vines y viretes es el capitalismo. Al capitalismo, sinceramente, estos temas le traen al país. Le da lo mismo república que monarquía. Si él tiene asentados sus reales con suficiente fuerza, el resto le da lo mismo. Porque ellos lo que quieren es tener, ser cada vez más ricos y controlar el proceso de los trabajadores y de las trabajadoras. Es verdad, y yo así me lo creo, que si avanzamos hacia otro modelo de Estado del tema o del tenor que os he comentado, también avanzaremos en la lucha contra este capitalismo que nos tiene absolutamente subyugados al día de hoy. Hay algunas cosas que también yo creo que es importante que analicemos y que las pensemos. Hablaba José Antonio de la crisis del 29. Hablaba de la situación que se produce detrás de esa crisis y de las consecuencias de la miso. Hablaba José Antonio, no ha dicho que había vientos de guerra por ahí. No hay vientos de guerra del 29, todo el mundo sabemos cuál fue. Vientos de guerra reales de carácter mundial. Ahora provocan derritas. Aquí te provoco una, aquí te provoco otra, aquí le doy la solución a la una, aquí le quito la otra. La mayor guerra que se está produciendo me parece a mí en este momento es la guerra económica y si no somos capaces de luchar contra ella, no la van a ganar. De hecho, ahora mismo, casi diría que no la están ganando. Hoy día, todos los trabajadores y todas las trabajadoras, de una forma u otra, asumen que no pueden ganar más dinero. asumen que hay que rebajar los salarios porque hay que mantener el puesto de trabajo. Asumen que haya 6 millones de pagos porque si no lo asumieras, las calles de este país estarían echando uno. Estarían echando uno. Digo asumen, no, me pongo también asumimos. Por eso, si no somos capaces de luchar nosotros con todas nuestras fuerzas contra esa lucha del dinero, contra esa lucha del capitalismo, nos ganarán una batalla. No una batalla, nos podrán ganar la guerra. Y yo creo que no estamos dispuestos a que nos gane la guerra. A menos todos los que estamos aquí. Y por eso hay que trabajar, hay que luchar, hay que estar en la calle. Hay que estar con la gente que está en la calle diciendo basta ya. Hay que estar con ellos. Y hay que estar con ellos. Y hay que estar en las instituciones. Hay que luchar desde fuera y desde dentro. porque solo con el fuego cruzado de fuera y de dentro conseguiremos hacer saltar no solo este modelo de Estado que no nos vale, que no nos vale, sino también el modelo social y económico que tampoco nos vale. Solo desde ahí. Yo quiero la tercera república. Yo quiero la república de todos y de todas. yo quiero, nosotros queremos acabar con este modelo social y económico que acaba con los trabajadores y con las trabajadoras y con sus derechos. Y yo creo y quiero que no se olviden los muertos que hubo en ese levantamiento cruel militar y de los poderes fácticos contra el gobierno legítimamente elegido en el 30 y el siglo. Y no quiero que se repite, quiero que se descubran de una vez y se acaben con los miles de muertos que ya están todavía en las cunetas. Que se recupere la memoria histórica. Que se hable de nuestra historia. Mirar, en la noche tema que conozco porque me ha tocado llevarlo mucho. Se habla cuando del modelo juricular y se habla del holocausto judío. Yo no quiero que se olvide el holocausto judío. Como no quiere que se olvide ninguna guerra para que no pongamos a repetir los mismos errores. Se habla de las víctimas del terrorismo. Pero señalando solamente como víctimas del terrorismo a los asesinados por ETA. Que nosotros también repudíamos. Pero no se habla nada de las víctimas del terrorismo franquista en este país. del terrorismo de Estado. De esos nada. Nadie quiere saber nada de ellos. De nuestra historia no se quiere hablar. Ni siquiera se quiere hablar en todo ese modelo nuevo educativo de que aquí hubo una guerra civil. Y no solamente contada por el bando de los ganadores. Y de que aquí hubo modelos de Estado de Estado de Estado. Con una Constitución diferente. Avanzadísima para el momento en que se hizo. Y de eso tampoco se quiere hablar. Claro, no extraña y no se extrañará a vosotros. No se quiere hablar de la del 78 que está vigente. ¿Cómo se va a querer hablar de la del 31? Por lo que eso suponía, ¿no? De reconocimiento de la clase trabajadora. Termino ya porque creo que es bueno que hablemos todos aquí y que nos digamos cosas todos aquí. Otra de las barbaridades que en este momento estoy contemplando y digo barbaridad porque se está haciendo electoralismo con la misma. Es el tema de nosotras, de las mujeres. resulta que todo el mundo se da cuenta ahora de lo que abarca el terrorismo machista. De todos los ministerios que abarca. Y parece ser que durante todo este tiempo que llevamos de democracia hasta ahora nadie se ha dado cuenta. Y las mujeres han seguido muriendo año tras año y mes tras mes. Las mujeres fueron reconocidas no en toda su amplitud y los al año en el que estamos hablando en el 31 fueron reconocidas en la República. ¿Os acordáis algunos de Clara Campoamor? Pues después ¿Os acordáis de Clara Campoamor y sus luchas? Pues bueno, pues ya empezamos a reconocer a las mujeres si no en la Constitución del 31 o más tarde. Y empezamos a reconocernos a nosotras mismas. Pero es tremendo que en pleno siglo XXI ahora se ven a discutir si todos los ministerios tienen que estar implicados en la lucha contra el terrorismo machista. Queridas amigas del Congreso de los Diputados desde aquí no me vais a ver esta es la chila de Mafalda pero ¿dónde habéis estado hasta ahora? ¿Dónde habéis estado hasta ahora? ¿En qué mundo vivíais? ¿En el mundo de Yupi? Pues el mundo de Yupi no es el mundo de los trabajadores y de las trabajadoras. Ahora sí que ya termino. Nosotros creemos y queremos como han dicho el compañero y la compañera un estado laico un estado de todas y de todos un estado donde el jefe del estado valga la redundancia sea elegido por los ciudadanos y por las ciudadanas que nadie señale con el dedo porque ha nacido en funda de plata que este es mi heredero y este va a ser el próximo jefe del estado porque yo lo digo. No. Los ciudadanos tienen derecho al elegir por quien quieren ser dirigidos y gobernados y el jefe del estado se tiene que someter a esa voluntad ciudadana. Si el jefe del estado no se somete a esa voluntad ciudadana no nos vale por lo tanto no nos vale queridos amigos y amigas Juan Carlos primero de Bordual no nos vale Felipe sea el nombre o el título que se quiera poner después nos valdrá un presidente de la república elegido por nosotros mismos que nos dejen en todo caso el derecho a equivocarnos y el derecho a rectificar si nos hemos equivocado. ¡Viva la república y al corno de la república! ¡Gracias!